Canal Deportivo Hoy Canal Deportivo se traslada hasta el club hípico La Viña, un club dedicado exclusivamente a las escuelas también de formación Pero también hacer rutas a caballo por la zona de San Roque y también, como no, al mundo del SICAP, del mundo del caballo Hoy David García es nuestro protagonista, gracias por atendernos, por estar con nosotros Ya tenemos aquí a tres de tus muchos caballos que tienes, David ante todo, ¿cómo estás? Bien, la verdad que aguantando el tirón como podemos, esto es una etapa diferente, pero bien, gracias a ustedes por contar con nosotros para el programa Hablábamos antes de escuelas, de formación, etcétera, etcétera, que habéis tenido también a muchos chiquillos durante la temporada pasada Pero todo se vio transformado tras la llegada del COVID-19, ¿cómo lo habéis vivido? Bueno, sí, pero esto todo es un poco raro porque la verdad, desde que empezamos en el 2015, último 2014, principio de 2015 Pues siempre hemos tenido mucha aceptación, muchos alumnos, la verdad que últimamente contábamos unos 43, 45 clases semanales Y, pues bueno, se ha visto todo reducido y todo parado por el tema este del COVID-19 Pero bueno, aguantando el tirón como podemos y luchando, no queda otra Durante este tiempo de confinamiento, ¿cómo lo has vivido en casa? Aparte de, bueno, estar en pijama y algo, cosas poco usuales, ¿no? Yo la verdad que lo viví diferente, lo viví diferente porque, claro, la plantilla de trabajadores, pues se quedaba en casa Yo me quedé encargado de toda la cuadra, todo el trabajo para mí, yo me ha dado poco tiempo de ponerme el pijama, la verdad Todos los días aquí en la cuadra sin salir, pues comía aquí, desayunaba en mi casa, me venía para acá, comía aquí, me iba ya para cenar Pero, eso, todos los días aquí, que sí, cuidándolos, montándolos, sacándolos, que no les faltara de nada y tenerlos lo más atendidos posible Es una pregunta que te tenía que hacer al respecto, sobre todo por eso, porque se podía salir lo mínimo Sí, sí, bueno, nosotros al tener animales, pues nos veíamos un poco más aliviados en el tema ese porque podíamos venir Pero claro, venía yo solo, me he hecho yo cargo de todo, hecha de comer, de limpiar, de todo Y nada, los trabajadores ya se incorporaron cuando ya se abrió un poquito más la mano a todo el tema este ¿Cómo ha vivido la temporada? Porque también has participado en varios concursos de nivel nacional, regional Bueno, terminamos en el SICAD este año, que terminamos con un cuarto puesto y un quinto Un cuarto puesto con moza, muy contento del caballo porque tuvo una actitud bastante buena Y la verdad que muchas veces no son todas las medallas, sino la actitud personal Y me dio una actitud muy buena y yo me vine como si hubiera quedado primero con moza Y caramba, me quedó quinto también, pero me dio mucho coraje porque creo que él era el año que más preparado iba El que más preparado iba y podía haber dado más, pero bueno, son animales, piensa por sí solo Y muchas veces las cosas no salen como uno piensa, pero me he venido muy contento por el tema ese de que los caballos iban al 100% Y después en la temporada 2020 empezamos en dos lunas con caramba, que sacó una media muy buena, sacó un 63 o 64 Buena motivación Una San Jorge, que es una media muy buena y estamos hablando que es un concurso bastante fuerte, que es a nivel nacional Y suele participar mucha gente por las instalaciones y todo el tema Y me dio muy buena actitud y muy buena satisfacción Pero claro, ya hemos visto toda la temporada parada por el tema del COVID ¿Y qué opinión te merece? Bueno, que haya dentro de poco alguna prueba que otra en cuanto al SICAP Pero no se sabe todavía, ciencia cierta, qué es lo que va a ocurrir No se sabe ciencia cierta, qué va a ocurrir Nosotros competimos siempre para coger premio, punto, perdón, para clasificarnos a la final del SICAP Que entra solamente los 12, los 14, pero dos caballos se quedan en reserva, los 14 primeros de la liga Este año están diciendo que van a dejar cartas de libertad para que la gente se apunte Que sí, que no, bueno, se están haciendo algunos concursos La semana pasada hubo uno aquí en Medina Sidonia, los albardones Quiero inscribirme porque tengo a Mosa muy bien preparado para dentro de dos semanas Para el primero de mes, él le ha llegado a dar bocado ¿Qué va a pasar? No lo sabemos porque estamos en una incertidumbre que estamos todo el mundo entero Que no sabemos, pero bueno, vamos a seguir luchando por el objetivo de seguir avanzando con los caballos Y de tenerlos a punto para en cuanto podamos volver lo antes posible a la normalidad Y dar caña como siempre hemos estado dando Y en ese sentido también tenemos que hablar también de los que se forman, de los que vienen desde atrás Que ya tienen, algunos de ellos, una formación bastante aceptable ¿Qué va a ocurrir con la ruta a caballo? Pero también con los cursos que normalmente o campus que realizáis aquí en la viña Pues mira, este año yo por ejemplo he optado por no realizar campus de verano Por el tema de que la gente está muy reacia a hacer vida normal y vida social Y después también por el tema de seguridad Porque los niños es un tema muy complicado para controlarlo Que mantenga la distancia de seguridad, que no se toquen, que no se den abrazos, que no se den besos Son niños y jugando todos los días aquí es imposible Entonces nosotros hemos optado de no realizarlo este año Están viniendo por las tardes los niños, algunos niños a dar clases individuales Que es lo que ahora empezamos, nosotros empezamos el día 1 de junio con las clases individuales por las tardes Para no perder las costumbres Y para último de julio hay un concurso anunciado Que queremos ir, algunos alumnos Queremos ir a ver si podemos retomar otra vez un poquito la normalidad Pero que este año se va a ver todo, como yo digo, creo que va a ser un año sabático en todos los aspectos Sabático, en ese sentido que sería salto, doma, vaquera Estos serían de doma, los niños son de doma clásica Doma clásica, qué bonita es, ¿verdad? La doma clásica, el que la entienda es bonita Se ve muy fácil, se ve muy sosa, pero a la misma vez es muy compleja y muy difícil de realizarla David García, por favor, ¿nos puedes hablar de los tres cabellos que tiene aquí? Esta es una mezcla equino-árabe-español, me has dicho anteriormente Este es un hispano-árabe al 25%, se llama jardinero Que también lo has montado en algún que otro concurso Al 25% porque la madre es hispano-árabe y el padre es español Entonces solamente tiene un 25% de árabe Y el año pasado me dio muy buena satisfacción Solamente un concurso que me eliminaron por una salida de pista Pero los demás, les realicé cuatro concursos nacionales de doma vaquera Y estuvo siempre entre los 12 primeros Hasta uno que quedó hasta sexto ¿Sus características más especiales de jardinero? ¿Cuáles son? Él lo caracteriza por su carácter Tiene un carácter noble pero a la misma vez muy potente Pero después es un caballo que tiene bastante calidad Demasiado motor Y son caballos que te marcan en tu vida Este es un caballo que me ha marcado en mi vida Y me ha enseñado ¿Por qué te ha marcado tu vida? Porque me ha enseñado y me ha hecho avanzar en lo que hoy en día soy Digamos que ha sido como una rata de India para mí Porque ha sido uno de los caballos que primero que yo he tenido domado Y es un caballo que me ha marcado A Mozart no lo vemos A Mozart lo tenemos en el bo porque como lo saquemos aquí Le falta patio porque él está entero y entonces no... Necesitaría salir Se pondría demasiado nervioso No estaría aquí tan tranquilo Y al fondo de color blanco Tenemos a Caramba, el famoso Caramba Que también es un caballo que tiene ahora mismo 8 años de edad Es pura raza española De la Lleguada de la Angostura El propietario es Alfredo Pro Y nada, es un caballo que sí también me ha marcado un antes y un después Porque yo estuve un tiempo retirado de las competiciones Cuando recogí... Empezamos con el negocio de la viña Pues me lo trajeron parado más Y empecé con él a competir Y la verdad que me ha dado muchos títulos buenos Muchas satisfacciones Y también va a ser el que me ha dado un poco más de nombre Porque este caballo tiene en el 2016 una medalla de plata en el campeón de Andalucía ¿Cuántas? Una medalla de plata De plata en el campeón de Andalucía Medalla de bronce en el 2016 en S.I.K. Que es el campeonato del mundo de pura raza española En el 2015, 16, 17 también tiene en el S.I.K. otra medalla de plata Y campeonato de Andalucía Y en el 18 también Es un caballo que tiene bastante medalla Magnífico, ¿verdad? Tiene cuatro medallas en el S.I.K. y dos campeonatos de Andalucía O sea que tiene modos y características muy concretas y muy especiales, David Sobre todo su fuerza Tiene, no tiene tanta habilidad como la fuerza que tiene Que eso es el que a él le hace especial Su fuerza es más duro que el hierro, como yo digo Es lo que lo caracteriza Y aquí tenemos Súper bien cuidado Bien empeinadito Sí, esto está mejor que yo Eres muy comedido con tus responsabilidades, en tu trabajo Yo, mira Demasiado tiquis-miquis te dicen que eres un fatiga o no Sí, me lo dicen Que soy un fatiga y me dicen Que no te veo, digo, porque no he ido a la viña ¿Sabes? Porque yo estoy todo el día aquí Y paso las 24 horas Tanto yo como el equipo que estamos aquí El equipo empieza a las 7 de la mañana Yo llego solo a venir 7 y media, 8 de la mañana Para que ya los caballos hayan comido el pienso Para poder seguir, para empezar a montar Tempranito, ¿eh? Sí, sí, aquí temprano Y después son las 10, las 11 de la noche Y estoy yo aquí todavía Ya soy el último en irme Y estoy 24 horas con ellos Y la verdad que sí Que soy bastante Bastante timid niqui Para las cosas Para el trato No me gusta que me lo traten así Me gusta, no sé Soy muy especial para esas cosas Muy maniático, digamos Bueno ¿Qué te gusta tu trabajo? Sí, sí, sí Ya está Si no me gustara no estaba aquí Porque... Es obvio Porque las horas que se echa Por mucho dinero que gane No está pagado Porque te parta de Amistades De familia De muchas cosas Que no disfrutas No porque uno no quiera Sino porque esto te impide A muchas horas de trabajo De sacrificio Y si no estás al 100% Pues no te da después El fruto que yo creo que Que he tenido Y quiero seguir teniendo Ya, bueno Aunque tienes más caballos Este... Este es legendario Legendario Es precioso también Sí, es un caballo Pura raza española Que está también castrado ¿De qué yeguada? Es criado aquí De la yeguada Barberán Y es propiedad De Miguel Mateo ¿Vale? Y es un caballo de paseo A él lo caracteriza Por su nobleza Todos los caballos No vale para competir Este caballo está domado Hace ejercicio de competición Pero Su función es Que paseo Que sea muy noble Sea muy tranquilo Y le valga al dueño Para disfrutar Tanto para ir a un paseo Al campo Como a la feria Como a Rocío Como disfrutar de él Y lo caracteriza a eso Su nobleza Que es súper noble Vamos No falla nunca Creo que Quiere entrar Sí, claro Ellos ya Las moscas Eso no es su amigo Y más que ellos Tienen dentro Sus repelentes Sus ventiladores Lo tienen todo Entonces ellos están Ya aquí afuera Como diciendo Esto no es normal De hecho Le acaban de duchar Se ha secado Pero ha estado Dando un paseo Creo Sí, ahora mismo Acaba de venir con el dueño Y dar un paseo Por eso lo hemos puesto aquí Y mirad Ahí está el tío Ya comido Paseado Duchado Y ahora más que le falta la cena Está mejor que uno Y no tienen hipoteca Sabes Que fíjate tú Lo tranquilo que viven Que este caballo Por ejemplo Sería ideal también Para que los críos Lo monten Sí Hablando por la nobleza Este caballo Muchas veces Lo utilizo para las clases Tengo el permiso Del dueño Y lo uso muchas veces Para las clases Cuando tengo los caballos míos De las clases Muy agotados Por ejemplo En los campamentos de verano Que se agotan mucho Los caballos Pasan muchas horas Con los niños Pegan toda la mañana Esto y lo otro Pues por la tarde Solo utilizo estos caballos Para darle un poco De alivio a los otros caballos Nosotros Tanto todo el mundo Que se dedica Al mundo de los animales Como al mundo del caballo Tanto ganado Vaca y esto Nosotros somos unos esclavos Para los animales ¿Vale? Como yo digo Entre comillas Somos esclavos Vivimos para ellos Y por para ellas ¿Vale? Y hay que tenerlo cuidado Bien Como yo digo Para tenerlo bien Para no tenerlo bien Mejor no tenerlo Desde luego Es una finca preciosa Una maravilla Que invitamos A todos los vecinos De Ya no solo de San Roque De Campos de Gibraltar Si nos están viendo Desde otro lugar También gracias a internet Porque nos pueden ver A través de MultimediaSanRoque.com La página oficial Del Ayuntamiento De San Roque O bien a través De la plataforma Digital YouTube Donde también colgamos Posteamos los vídeos Que vamos haciendo En este caso En el apartado deportivo En Canal Deportivo Y nuestro protagonista Ha sido David García Con Club Ipico Laviña Ahí tienes la cámara Dirígete a ella Que te está viendo gente ¿Qué mensaje Le dirigen los tuyos? Pues nada Principalmente Agradecer a ustedes Por venir aquí Tenéis las puertas abiertas Como siempre saben En vuestra casa Y nada ¿Qué decir? Pues darle a la gente Mucho ánimo Esperanza Y paciencia Yo creo que esto Vamos a tener que tener Mucha paciencia Y la cabeza Y los pies Puestos en el suelo Que Esto lo podemos hacer Todos juntos Esto Cada uno pensando De una forma Y cada uno por un lado No Si no Todos juntos Podemos salir de esto Coordinados Ahí está Coordinados Y haciéndonos caso De los que saben Entonces Pues hay que mantener Sus distancias Dejarnos de A todos nos gustan Las ferias Las fiestas Pero ahora mismo Son épocas No hay tiempo De nada de eso Entonces Vamos a fastidiarnos Todo el mundo Pero por eso Todos juntos Podemos salir La salud Es lo más importante La salud es la primordial Si salud No tenemos nada Queremos tanto Si no tenemos salud Canal Deportivo